Es el lugar y el Chucky Villegas es el que viene para el RIM. Venga Chucky, venga. Neuquén lo espera. Chosmalal está guardando la pantalla de Texas Forbes. La presencia de Miguel Ángel Villegas. Sube al RIM, está arriba, mucho incluido lo presenta Charito. Su nombre completo es Miguel Ángel Villegas. Él nació el 17 de diciembre de 1975. Es de Chosmalal, provincia de Neuquén y tiene 35 años. Registró un peso de 55 kilos 200. Debutó en 2007 y su último combate fue el 14 de mayo de este año. Cuando le ganó por puntos en cuatro vueltas a Walter Cerda en Neuquén. Su récord se compone de siete victorias. Dos de ellas antes del límite. Doce derrotas y no tiene empates. Atención porque el año pasado Villegas le ganó por puntos en cuatro vueltas a Lucas Carranza. Sí, el que va a salir en un ratito. Bueno, bueno, esperen que está Carranza. Ahí va, ahí va. Rico. Dale, toma el humito. Decir a la muchachada de Video 4 que lo empieza a tomar cuando venga para el RIM. El de Benito lo está custodiando. Carranza bien, el zurdito. El de 24 años. El que nació en la Bulash Córdoba. El que vive en General Villegas. El local, claro, claro. Miren la ovación, escuchen. Comacharito. Ya lo vemos sobre el cuadrilátero. Él es Lucas Antonio Carranza. Nació el 10 de julio de 1986. En la Bulash, provincia de Córdoba, tiene 24 años. Registró un peso de 55 kilos 400. Debutó en 2008. Y su último combate fue el 11 de junio de este año. Cuando le ganó por puntos en ocho asaltos a Raúl Medina. En la provincia de La Pampa. Su récord se compone de nueve victorias. Dos de ellas antes del límite. Siete derrotas y un empate. Lo dijimos, el año pasado cayó por puntos en cuatro vueltas. Con su rival de esta noche. Con Miguel Ángel Villegas. César, lo presentamos en la pelea. Combate complementario de la categoría pluma. A seis rounds. Rincón azul. De Chosmalán, provincia de Neuquén. Miguel Ángel Villegas. Acusó en la balanza 55 kilos 200. Cinco, cinco, doscientos. Rincón rojo. De general Villegas. Lucas Antonio Carranza. Acusó en la balanza 55 kilos 400. Cinco, cinco, cuatrocientos. Son jueces de los señores Manuel Vélez, Basilio Flecha y Ramón Pereira. Es árbitro de la pelea, señor Ramón Martínez. Una más de las cinco peleas de la cartelera de general Villegas. Cartel arriba para anunciar el primer asalto. Ramón Martínez, el árbitro de la pelea. Rincón es peculiar pantalón por el boxeador neuquino. Con flecos largos. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato. Cumplan con el reglamento. Se saludan y a sus rincones. El árbitro de Velado Cuerto. Primer round. Que en los últimos cinco años se ha erigido como uno de los grandes árbitros del boxeo profesional. Joven y con proyección. Los pagos de Pablo Giral, nuestro compañero. Y amigo, a boxear. Primer asalto. Largo pantalón con flecos blancos para el boxeador neuquino. El Chucky Villegas. Zurdo el de verde y negro. Más alto, mejor porte. Carranza. Vamos a ver cómo se las arregla el Chucky. Con mayor actividad arrancó el boxeador de la Bulash. Que nació en la Bulash y que vive en Villegas. Vamos a ver cómo se ha logrado aprender la lección Lucas Carranza. De no dejarse sorprender con los golpes ampulosos. Más erguido pelea el boxeador local. Se mete el Chucky abajo. Tira. Buena combinación con derecha y zurda. Por primera vez se cortó la distancia y entró como quería. Es picante el petizo, ¿eh? Ojo con el Chucky, que es picante. La verdad que en la sensación visual parecen de otra categoría. Fíjense. Mucho más alto el boxeador que está a la izquierda, Carranza. Está tratando Carranza de progresar con el ascendente de mano izquierda. Un golpe similar al que utilizó Celestino Caballero el sábado pasado. Pelenchín, con otra calidad, obviamente lo lanzaba el panameño. Pelenchín que se fue con bronca para Panamá. Y silbando bajito. 50 segundos finales para esta pelea enmarcada en seis asaltos. Super Gallo, la categoría. Villegas a la izquierda de la pantalla. El que recibe esa combinación por parte de Carranza. Está cerrando mejor el asalto, Lucas Carranza. Ha sido más claro. Escurridizo Villegas. No es fácil encontrarlo, chiquitito. Se va consumiendo la vuelta. Último 10 segundos. Veremos quién la sierra. Se han sobrado golpes fallidos a la vuelta. Los rincones ya venimos. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. Estamos en General Villegas. 10 para Carranza, 9 y medio. Para el Chucky, para Miguel Ángel Villegas. Ya estamos en la segunda vuelta y escuchamos el relato de Martín Perazo. Dijimos que Villegas, en general Villegas, es el hombre de pantalón negro y flecos. Que para el ojo de Charito, perdió la vuelta por medio puntito. Enfrente al local. Lucas Antonio Carranza. Más alto, mejor porte. Esa zurda que entró en curva. Apelando al gancho, al uppercut. En diferentes formas. Como lo señaló el comentarista. Bambolea las manos en la guardia. Esperándolo a Villegas. Los pies. Carranza. Un zurdo y un derecho. El derecho tiró a Villegas. Segundo asalto, pelea a 6. Está trabajando el local. Trabaja Carranza, atención. Quiere poner en zona de quiebre la pelea. Le falta un golpe claro y puede llegar a eso. Responde el chiquitito, el chuki. Ahí tira el petizo. Quiere dar vuelta las acciones. Le pone el pecho, le pone el corazón. Le pone sangre caliente a la historia. Es inteligente para colocar las descargas, Lucas Carranza. Muy acertado el boxeo del boxeador que está radicado en Villegas. Y llega nuevamente con el cruzado de derecha. Debe realizar más esfuerzo el boxeador de Neuquén para llegar. Por lo que señalamos, por el menor porter, el menor porte, digo. Pegás de vuelta en la sien y se cae. Grita Valdeménito y compañía. Cruzado derecho, mano derecha. Dice que no le duele Carranza. 40 finales. Ahí llegó bien el boxeador local. Mostró síntomas, señales de no estar bien. El chuki. Es muy claro, es preciso Carranza. En esta segunda vuelta. Boxea en el detalle. Y está marcando una vez más la diferencia. Tengo la sensación que a 6 rounds no llegamos. Timekeeper que anuncia que faltan 10. Martínez, el de Venado, Tuerto que se para. La pausa que se aproxima. Últimas manos. Vamos al corte, al corte. Continuamos desde General Villegas. Lo más claro de la segunda vuelta. La precisión de Lucas Carranza para marcar el 10-9 en el segundo asalto. 20-18 y medio para el boxeador nacido en la Bulalle, como les gusta decir a los lugareños en la provincia de Córdoba. Tercera, tercer asalto para llegar a la mitad de la pelea. Pantalón más largo para Villegas. Es el de Neuquén. Carranza de verde y negro. Representa a los locales. Más allá de ser cordobés. Fue el más clarito el zurdo. Lo ha ido resaltando el comentarista a lo largo de los asaltos. Ojo que hay agua en ese rincón. Recién patinó, resbaló. El Chucky. Derecha limpita. Pero también la recibió el Chucky, ¿eh? En el reparto se llevó a la zurda adentro. Y resbala encima. Pero le pone show. Y recibe la zurda. Le cuesta hacer pie al boxeador de Neuquén. Salto. Atrás. Anda trastabillando la lona de Villegas. Paso al frente. Viene Carranza. Que reparte golpes. Que los va cambiando. La ha estudiado bien la pelea, Lucas Carranza. Son escasos los golpes donde ha amarrado el pupilo de Valdebenito. Alto porcentaje de efectividad. Exactamente. Pero en frente tiene un boxeador de sangre caliente. Y de raro boxeo. No es fácil descifrar con qué va a venir el Chucky. Atención al golpe abajo que recibió Villegas. Paralizado, ¿eh? Sí. Quedó clavado Villegas. Quedó clavado el hombre de zapatillas negras. Sintió el golpe, ¿eh? Sintió el impacto abajo Villegas. Observen cómo lo toma su rival. Se quedó sin aire. Abre la boca. Busca oxígeno. Fíjense cómo está clavado el boxeador de pantalón negro. Y sigue apuntándole abajo que ranza. Quiere encontrar el plexo. A zona baja. Llegará uno. Despatarrado anda el de Neuquén. No está en pelea. No está claro. No está entero. No le alcanzan los segundos para recuperarse. Pero Carranza deja pasar por ahora el tren. No se ha subido todavía. 20 segundos finales. Boxeo en primera producción de torneos y competencias. Estamos en General Villegas. 450 kilómetros de Capital Federal. Cerca de La Pampa. Ciudad de 20.000 habitantes. Que ha venido hasta el gimnasio de los bomberos para ver al boxeador local que lo está castigando de Neuquén. Tira y tira. Atención. Lindo momento de pelea. ¡Suelto! Se prende Villegas. Se acabó la historia. Vamos a los rincones. Hay tiempo para las repes. Y para el comentario de Sergio Charito. 10 para Carranza. 8 para Miguel Villegas. 30, 26 y medio. A favor del cordobés de la Bulash. Ha sufrido un duro castigo Miguel Villegas. Aquí lo vemos tratando de reponerse. Fue notable la diferencia a favor de Carranza. Que ahí observamos. Cómo llega con ese cruzado de derecha. Preciso. Sobre el mentón de Villegas. Que hace esto. Da el paso hacia atrás. Asimilando. Que no podía seguir disputando. La pelea de igual y igual. Y aquí vemos el golpe bajo. Por parte de Lucas Carranza. Sin embargo Villegas no se quejó. Siguió peleando. Como un verdadero guerrero. Sin quejas. La repetición de nuestro director Fernando Riesco. Y todo el equipo de video 4. 30, 26 y medio. Comienza el segundo ciclo de combate. En esta pelea pactada 6. Cuarto salto. Bueno, lo conocido. El peticito de flecos es el de Reuquén. De apellido Villegas. Como la ciudad. El local enfrente de negro y verde. Ahora de espaldas a la pantalla. En el coqueto gimnasio de bomberos. Lo estuvimos recorriendo. Las instalaciones impecables. Ojo, Chucky. Ojo, Chucky. Ojo que en cualquier momento va a ser la lona. Es clarito el boxeador Carranza. El zurdo. El que tiene el pie derecho adelante. El que se emplea de esta manera. Se mueve Villegas. Y responde de contra. Y se la juega una mano. No claudica Villegas, Martín. Trata de acortar la diferencia. Sin embargo, Lucas Carranza sigue siendo el más claro. Tiene mucha capacidad para distribuir el castigo. No se quedan los golpes a la zona alta de Villegas. Sino que sabe que marca la diferencia. Cuando llega con algún gancho sobre el cuerpo de su rival. Para describir a Villegas no se entrega. Está altivo todavía. Quiere revertir la situación. No tiene como por ahora. Pero ha superado un momento crítico de pelea. En la tercera vuelta. Cojó las cabezas, muchachos. Estoy mirando las botas de el Chucky Villegas. Los bolsillos que usa nuestro productor para salir a bailar tiene. 55 segundos finales. Reacomoda con la derecha y falla la zurda. Ahora tira la zurda. Y responde el Chucky arriba. Sin luchar, sin luchar. Voy personalizando el relato en el boxeador Carranza. Y es el que más trabaja. Es el más vistoso de los dos. Sin embargo destacamos el trabajo de Miguel Villegas. Que quiere pelear de igual a igual. El viernes que viene habrá boxeo Florencio Varela. 18 segundos finales. Dice que no Carranza. Le ha faltado actividad a la vuelta. No ha trabajado tanto el local. Se consume la historia. En el cuarto asalto. La gente Pidelona por ahora no llega. Se terminó pausa. Continuamos con boxeo de primera. Y llegó Clarita. Y llegó Clarita. Lo quiere lejos. Lucas Carranza a Miguel Villegas. Diciéndole acá estoy. Yo estoy presente. Y yo mando en el marcador. 10 para Carranza. 9 y medio para Villegas. 40-36 para el cordobés de la Bulaya. Quinto asalto. Quinto asalto. El más alto. El zurdo local. Carranza. El de Flecos. El de Neuquino. El Chucky Villegas. El de Chosmalal. Que me parece que va a quemar lo que tiene. Le queda poco combustible. Y recibe arriba la mano. Zurda por parte de Carranza. Y ahora la derecha al plexo. Irland Zurda en gancho. Trabajador el local. Casi que regaló la última vuelta. Siempre le dio margen a la recuperación al Chucky. Quinto asalto. La noche de Olmedo. La noche de Peralta. Al igual que en aquella pelea con Guillermo de Jesús Paz. La gente se ha convocado. Ha apoyado al boxeador local. Ha venido. Ha colmado el estadio. Es una buena señal. Tantas ciudades de mayor porte que Villegas no tienen boxeo. Que no tienen representantes locales. Es un hecho para resaltar. Zurda y derecha por parte de Chucky. Que sigue poniendo el pecho caliente a la pelea. La mantiene viva la pelea Villegas. A pesar de estar abajo en las tarjetas. A pesar de ser superado por Lucas Carranza esta noche. Carranza tiene la versatilidad para cambiar rápidamente. De ritmo para encontrar las variantes sobre la defensa que hoy propuso Miguel Villegas. En deble por cierto. En la analogía futbolística. Pierde 3 a 0 pero ataque igual. Busca el partido. No se resigna. En el mes de la Copa América que está enterita por HD. El reloj de boxeo de primera marca que nos metemos en los últimos 35 segundos. Es la hora de Carranza. Tendrá margen Villegas para dar la sorpresa. Pregunta que nos planteamos. Box. En este julio de boxeo de primera. Muy errático el Chucky. Porque lo poco que tiene, lo falla. Y así cuesta. Hablador Valdebenito. Permanentemente dando indicaciones. Que se entienden. Pausa. Ya venimos. Continuamos con boxeo de primera. La última vuelta es la que se viene. 10 para Carranza. 9 para Villegas. 50-45 para el cordobés de la Bulash. Martín, repetimos esta información en Atlantic City. Johnny González, el mexicano, le ganó por knockout técnico en la cuarta vuelta a su coterráneo Tomás Villa. Y retuvo el título pluma del Consejo Mundial. La primera defensa de Johnny González. Título que ganó en Japón. Último 3 minutos. Arrancó bien la vuelta el Chucky. Con la zurda que llegó limpita. A la cabeza de Carranza que responde con esa zurda en gancho. Lo poco que tiene lo va a tirar el Chucky. En la noche de Villegas. Y a pesar de ir ganando Carranza, no se va a quedar. No va a especular. También tratará de cerrar su pelea Lucida. Se levanta el público local. General Villegas de pie. Gimnasio, bomberos, voluntarios. El zurdo es el local. Estamos en la categoría Super Gallo. Una noche con buenas definiciones. A ver si también encuentra ese camino la pelea. Es duro el Chucky. Lo tuvieron a maltraer y resistió. A pesar de estar abajo en las tarjetas. De que la diferencia le corresponde a Carranza. La mantuvo viva la pelea Miguel Villegas. Repetimos el concepto. ¡Alto! ¡Epa! De catch. Una zancadilla le hicieron al pobre Carranza. Fue con la pierna. Vamos. Box. Se pisaron, Charito. Fíjense cómo. Para pagar cara la derrota el Chucky. Pero recibe, recibe. Y aguanta, y aguanta. Y tira Carranza. Castigando abajo. Un golpe clarito a la siena y se acaba. Todavía no llega. Es lo que pide Valdeberito en el rincón. Ha buscado más el cuerpo. Y se agacha tanto, se mueve tanto el Chucky. Que no es fácil agarrarlo. Es una medida incómoda por lo que habitualmente tiene en frente Lucas Carranza. Sin embargo, boxeó bien. Fue aceptable lo del boxeador local. Nacido en Córdoba, pero hoy por hoy representa a General Villegas. Termina con sangre en el rostro el boxeador reuquino. Termina amagullado el de Neuquén. Se consume la vuelta, se consume la pelea. Martínez la sigue de cerca. El árbitro de Venado. Se termina, se acaba. Señoras, señores. Final del boxeo. Para los supergallos, para Carranza y Villegas. Derechito y a la victoria viene el zurdito, Charito. 10 para Lucas Carranza, 9 para Miguel Villegas. La tarjeta final de boxeo de primera marca 60-54. A favor de Carranza, el reconocimiento de la gente para Miguel Villegas. Vale marcar esto. El público valoró lo del obrero del ring. Que llegó hasta aquí con récord negativo. Aquí hay conformismo. La gente de Carranza sabe que el objetivo se cumplió. No fue un boxeo de alto vuelo, pero tuvo aspectos interesantes. Carranza es ante un veterano, un gran luchador. Por ahí, el empellón, la zancadilla de Villegas. Del caballero rojo fue, Charito. Aprovechando todo. Debe ser un gran seguidor de la Copa América, Miguel Ángel Villegas. Y lo habrá visto a Waldo Ponce, a Caciete. No nombro a los defensores argentinos porque ellos no pegan. Los argentinos no pegan. 60-54. Seguimos con la información, como nos dijo Silvana Carcetti. Apenas comenzamos la transmisión. En Rumania, Lucian Butte retuvo el título supermediano de la FIP. Venciendo por knockout en la cuarta vuelta al francés Jean-Paul Mendy. Octava defensa del rumano Lucian Butte. Que sigue siendo el rey de los supermedianos. Mientras nosotros esperamos el fallo de la pelea, Martín. Bueno, fallo, Sicarelo. Vamos, Fer. Sicarelo, déle. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Flecha. 59 puntos y medio para Carranza. 56 puntos para Villegas. Ganador Carranza. Tarjeta del señor Vélez. 60 puntos para Carranza. 54 puntos para Villegas. Ganador Carranza. Tarjeta del señor Pereira. 60 puntos para Carranza. 55 puntos para Villegas. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. Lucas Carranza. Grite 10 Carranza. Grite 10 Carranza. Son las victorias que tiene en su carrera profesional. Lucas Antonio. Una más. En este caso por los puntos. Ganó el zurdo. Se saluda con el obrero Villegas. Entregó todo. También a las duchas y a la pausa nosotros. Ya venimos. auges. ¡Groy!